Deslumbrante, Paula Echevarría ha acaparado todas las miradas a su paso por la alfombra roja de los Premios Laureus con su inseparable Miguel Torres. Allí la influenciera ha vuelto a mostrar su apoyo a su ex marido David Pustamente, concursante en Tu cara me suena. Esa voz de David, yo supongo que vosotros os alegráis por todos los éxitos porque lo está haciendo súper bien. Yo siempre he dicho que era uno de los mejores cantantes de España y lo seguiré diciendo, sí, sí. Además le hace una petición a Miguel Torres tras el vídeo viral de los Beckham. Estoy haciendo súper viral ese cumpleaños de victoria con los Spice Girls. Hoy me saque, hoy espero que me saque así. Si vas a hablar de este Spice Girls tienes que preguntarle algo. Oye, hoy sale esa hombra. Y hoy por lo menos que me saque a burro ya cuando los tacones me maten, que me lleve como he hecho. Sin duda volvieron a demostrar la gran complicidad entre ambos.